Retomamos el camino y ahora es tiempo de viajar al estado de Alabama de los Estados Unidos, porque aquí se encuentra Julio Rojo, futbolista chileno de 21 años de edad, quien actualmente milita en la Division 2 del NCAA con la Universidad de Montevalo. Su historia como deportista iniciaría desde pequeño participando en diferentes equipos de fútbol base en la localidad de Chile, pero a falta de oportunidades para trascender, tomaría la decisión de emigrar al fútbol colegial de los Estados Unidos. No porque uno no quede en el fútbol joven no va a triunfar o no va a llegar a ser lo que uno quiere ser, sino que tiene que seguir buscando, hay muchas más alternativas, hay muchas más oportunidades, pero ahí es donde va de nuevo el esfuerzo a seguir entrenando más fuerte y a buscar nuevas oportunidades para poder lograr lo que uno quiere ser. Se pondrá en contacto con la Agencia de Becas Deportivas Sports Academy, quien le ayudaría a foguearse, adaptarse y potenciarse futbolísticamente a los Estados Unidos. Yo tenía un amigo, un vecino, que jugaba en esa academia antes. Como yo jugaba con mi amigo, él sabía que yo tenía dentro de todo cualidades para el fútbol o capacidades para el fútbol, entonces él me contactó un día y me dijo si quería ir a participar o ir a probarme a Sport Academy, yo dije que sí, lo hablé con mi familia. Obviamente antes de todo mi amigo me contó de qué se trataba la academia, quería irse a Estados Unidos después de los 18 años, después de salir del colegio. Y mi papá me apoyó siempre porque mi papá me ha apoyado siempre en todo el fútbol. Así que tomamos la decisión, me fui a probar, quedé al tiro. Y ahí se dio todo, que empecé a jugar partidos, me hicieron un video dentro de todo. Y ahí tuve que dar las pruebas selectivas para entrar a la Universidad de Estados Unidos. Y ahí es como se dio que me fui a Oakland City University. Yo dentro de todo me sentía perfecto, me sentía súper bien. En temas futbolísticos mejoré mucho más. Entonces me sentía cómodo conmigo mismo, me sentía que podía hacer las cosas bien dentro de todo en el fútbol, que me voy a esforzar un poquito más y que podía lograr todos los objetivos. En su minuto, como te decía anteriormente, no sentía que lo estaba logrando los objetivos. Como no me aceptaban en los clubes y todo, acá en la academia sí me sentía que estaba cumpliendo los objetivos y sentía que sí podía lograr cosas grandes dentro de todo. Meses después, le llegaría la noticia de que la Universidad de Oakland City le abriría las puertas del fútbol norteamericano colegial. Pero el inicio sería complicado. Sin embargo, para la siguiente temporada, las cosas mejoraron y su nivel deportivo aumentó. Pero ya el segundo año ya me fue bien. El segundo año me puso la posición que yo quería. Hice ocho goles en nueve partidos, creo. Ahí ya me fue bien. Ya salí en el once regional de Indiana. Salí también en los top tres de goleadores también. Entonces ahí ya me sentí que había cumplido dentro de todo el objetivo. Y gracias a Dios, con el trabajo que hice futbolísticamente y académicamente, puedo estar en la universidad que estoy ahora. Producto del buen rendimiento que comenzó a mostrar durante su segunda temporada con Oakland City, la Universidad de Montevalo le abriría las puertas de la Division II en la NCAA. Mira, el traspaso fue interno. En el sentido, no contacté a mi antigua academia ni nada, sino que yo pedí mis documentos a la Universidad Antigua y empecé a moverme solo, a mandar mails y cosas así a los coaches. Así que mandé un amigo también que se mueve en el tema, me ayudó a contactar esta universidad. Y gracias a Dios, el coach le gusté y me contactó al tiro y pudimos hacer todos los documentos en una semana y poder firmar rápido, que era lo que yo quería. Actualmente continúa teniendo un buen rendimiento deportivo con la Universidad de Montevalo, donde ya logró estrenarse como goleador del equipo y buscará en los próximos meses culminar sus estudios de nivel licenciatura y a la vez hacerse de un lugar en el fútbol profesional de los Estados Unidos. Con información de Pedro Alemán, para Deport 13, Fútbol Sin Fronteras.